Hola, 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 ¿cómo andan gente? Bienvenidos a un nuevo video, gente. Vamos a hablar de un tema muy, pero muy conocido en Free Fire. Les voy a contar la opinión y el análisis que nosotros tenemos respecto al tema de quién es Nochex, de por qué el moderador de Garena no pasa a Mr. Steven, o si es que es el moderador de Garena, o otras políticas y directrices que hay en el programa de Influencer y de Free Fire para que Mr. Steven no sea muy querido dentro de todo esto, ¿vale? Primero que nada, gente, hay que recordar que Garena es una empresa de videojuegos, como ustedes lo pueden ver. Es una empresa, como decir, la empresa de cemento azul, que se yo, como la empresa de Coca-Cola, como la empresa de Microsoft. Son empresas que se dedican de una u otra función a hacer algún producto o servicio para el público, ¿vale? Asimismo, gente, pues cuando tú trabajas en una empresa, hay cosas que debes seguir, claramente está. Si por ahí no te parece lo que se está haciendo en la empresa, tienes el derecho, pues, a renunciar o a lo mejor a que te despidan si no funcionas como debes funcionar, porque pues eso es muy normal en las empresas, que se contrate gente, se despide gente, unos siguen, otros no. Y sin duda alguna, otra de las cosas que también existen es que cuando tú formas parte de una empresa y sales de ella y te dedicas luego a hablar mal de la empresa, pues te estás enfrentando directamente a lo que tú trabajaste antes y a lo que antes defendías. Y, obviamente, una empresa es muy poderosa, es demasiado grande, cuenta con demasiados alcances, con muchos tentáculos para tener grandes contactos. Y, asimismo, una sola persona, por ejemplo, que diga Ey, es que la Coca-Cola es fea, la empresa de Coca-Cola es horrible, venga, a mí eso no me gusta, es malísima. Bueno, eso no afecta. Si lo intenta decir una persona que es, a lo mejor, un poco más conocida, de mayor renombre, por ahí se gana una demanda de la empresa y sufre fuertemente, ¿vale? Luego está las personas que forman parte de algún grupo o algún programa de influencers de algún videojuego. Para esto hay políticas y hay directrices. Si tú no las cumples, no vas a aprobar al programa, obviamente. Si luego de que no apruebas y se te dice que no te dedicas a hablar mal del programa, te vas a convertir, obviamente, en alguien no grato para este lugar, para este programa, para esta empresa, porque, pues, estás hablando mal de ella, ¿vale? Es como si alguien habla mal de tu novia y a ti no te gusta, pues, esa persona contigo no va, ¿vale? Bueno, sinceramente, este es el punto entre Garena y Mr. Steven. Que Steven perteneció a Garena, de hecho, fue uno de los influencers que primero mandó la aplicación al programa de influencers y después de todo lo que sucedió, él pretendió querer tener mayor voz, mayor importancia que la compañía y esto no lo permite nadie, gente. De hecho, acaban de ver el caso de Lionel Messi, en el cual Lionel Messi tiene que irse del Barcelona. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si él seguía en el Barcelona, el equipo iba a quebrar y, pues, eso no se puede hacer. Así mismo, hay programas de influencers y empresas que no pueden tener a personas que no están aplicando para ellos porque van a o verse afectados o hacer las cosas mal o a lo mejor recibir algún tipo de rechazo por parte de comunidades, ¿vale? Steven y Mr. Steven, Garena y el moderador de Garena, nunca se llevaron bien después de que pasó la removida de Steven del programa de influencers, después de que pasó lo del Argentina Game Show, que, pues, a él se le sacó de un lugar donde él no podía estar porque no era influencer y no tenía el derecho de estar ahí ya y, obviamente, se lo tomó mal. Después de esto, salieron los videos, salieron la campaña anti-hacker, salió el ataque a los vendidos de Garena y todo esto fue causando muchos problemas y muchos problemas a influencers por parte de la gente que iba a nombre de Mr. Steven a insultar a personas, a hacerles spam, a reportarle canales porque incluso hubo chicos en Nemo TV que perdieron varias semanas de stream porque son canales chicos y recibieron muchos reportes, fueron baneados por varios días y no pudieron hacer streamer durante esos días. Después de toda esa ola de odio, de toxicidad que se fue generando en ese tiempo, la compañía fue tratando de hacer a un lado esto, fue tratando de no meterse como que directamente con el tema de Steven, pero, por otro lado, Steven sí siguió tirándole a Garena, siguió burlándose de ellos en videos que Garena baneame, que Garena va banear a este vendido, que entró a la cuenta de este vendido, o sea, títulos y momentos en los que estaba tirándole a la compañía y jugando con fuego contra alguien que es el dueño de los derechos del juego y que si quieren les pueden dar 3 strikes o 10. Garena es el dueño del juego y si Garena no quiere que tú subas el juego a tu canal de YouTube está en todo el derecho de hacerlo porque las políticas y condiciones que tú aceptas cuando juega Free Fire dicen eso, aunque tú no lo sabías, crack, yo lo sé que tú no lo sabías, yo lo supe hace poquito porque investigué si no tampoco lo hubiese sabido, pero sencillamente esto es lo que pasó, gente, desde ahí la relación de ellos está rota, uno habló mal del otro, el otro tiene muchísimo poder y no va a permitir que esto suceda y sin duda alguna Garena ganó la batalla, Mr. Steven le tocó silenciarse, recibió un strike y él sabe que si se pone a hacer algún tipo de manifestación o algo pues va a recibir otro strike y va a ser muy, muy, muy malo para su canal, así que prefirió mejor dejarme las cosas tranquilas, todo cambió, gente, y este es el punto del cual Mr. Steven y Garena nunca se la van a llevar muy bien.